Música Hoy en nuestro plaz informativo estamos invitando a toda la comunidad que en este mes de agosto será el mes de la lactancia materna y también vamos a realizar una jornada de vacunación. Estaremos informando posteriormente por otros medios de comunicación qué día se va a hacer la jornada de vacunación ya que también vamos a buscar otras estrategias como colocar puntos de vacunación en algunos barrios durante este mes de agosto. También vamos a celebrar el mes de la lactancia materna y en especial de la salud infantil. Festejar todas las estrategias que estamos encaminando al pro de la salud de nuestros niños y niñas con el fin de disminuir o evitar la morbimortalidad en nuestros menores de 5 años ya que se presentan muchas enfermedades prevalentes de la infancia que les puede llevar a la muerte. Entre esos también algunas enfermedades inmunoprevenibles es decir que las podemos prevenir por medio de los biológicos o de las vacunas. Es muy importante recordar que debemos traer a nuestros niños 8 veces durante los primeros 5 años de vida al servicio de vacunación. Al recién nacido que recibe su primera dosis de recién nacido a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año, a los 18 meses y a los 5 años y pues a los 7 meses para la segunda dosis de influenza. También recordarle a aquellas mamitas que tienen niños de 6 a 11 meses de edad que por favor los traigan para que reciban sus dos dosis de influenza. Es importante completar esquemas, no solamente colocarle una sino dos dosis de influenza, igual que rotavirus que son sus dos dosis, igual que neumococos que son sus tres dosis, ya que muchas veces dejamos esquemas incompletos entonces la vacuna no va a ser tan efectiva como se espera si recibieran las tres dosis de vacunación. También pues invitar a las niñas que tienen pendiente dosis de VPH, la segunda dosis, que también se pueden acercar a esos puntos de vacunación que posteriormente estaremos informando qué días y en qué barrios van a estar ubicados y cuál es el día que se va a realizar la jornada de vacunación y la celebración del mes de salud infantil incluyendo lo que es la tansia materna, estrategia IAMI, estrategia IEPI que son muy importantes para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas de Santa Rosa. ¡Gracias!